Ya no sé cuánto tiempo va a durarme el dolor que me cargo dentro Y no existe líquido que pueda ahogar mis sentimientos No, no me arrepiento de nada de lo que he hecho Pero si te soy sincero pude sacar más provecho y no lo hice ¿Por qué? Por miedo a tacharme de falso ¿Y cuántos perros que juzgaron lo hubieran hecho descalzo? Sin pensarlo, vendiéndose como putas se habrían tomado esa feria Habrían elegido esa rutina, sé que esta canción no va a ganarse un Grammy Hasta la fecha no he podido comprarte una casa mami Pero no todo va mal, el rap cubre mis gastos Mi mirada está en el cielo y mis pies se han piso en el pasto Miro la escena y siento que muero del asco El rap bueno en estos días podría caberme en un frasco Siento que nazco, cada que enciendo mis cascos Y un instrumental me mueve escribir, me desatasco Aún sigo siendo el mismo, mi conciencia está tranquila Aún puedes verme en el supermercado haciendo fila No sé dónde estoy, mucho menos a dónde voy Pero estoy seguro que mi yo pasado estoy orgulloso de quien soy Hace tiempo que estoy caminando sol Cargando miedos, no sé a dónde voy Con un currículum de una superestrella Y la humildad de quien no sabe nada de ella Hace tiempo que estoy caminando sol Cargando miedos, no sé a dónde voy Elvis muere por su boca, dicen por ahí No puedo ser feliz, me dediqué a escribir Y hace tiempo que otra persona pita mi piel Ya ni siquiera mis versos escribo en el papel No puedo sacarlo de aquí, sigue mis pasos Nubla mis éxitos, susurra mis fracasos Hay otra voz que me dice no tengas miedo Alza tus vuelos y aléjate de los suelos Ni tan alto ni tan bajo dicen mí de luz O el sol quemará tus alas como hija Y es que lo mejor que me pudo pasar es dejar de estar a la moda Ya no me aplauden cualquier estupidez que les diga Por la feria yo no pienso hablar de drogas Ni cantarles algo que a mí no me guste O otra estupidez que siga No sé si hay más criterio en mis oyentes O en la voz que dice por resalí ni por la siguiente Que tan infeliz tengo que ser para escribir algo que me deje contento Sacar la mierda que llevo aquí adentro Hace tiempo que estoy caminando sol Cargando miedos, no sé a dónde voy Con un curriculum de una super estrella Y la humildad del que no sabe nada de ella